¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reseña en mi canal Esta vez les voy a hablar sobre El Señor de los Anillos y sus libros y sus precuelas escrito por J.R.Token acá lo tengo, este es un super tomo que viene en los 3 libros en uno que lo compre hace unos cuantos años que que venían todos en uno y quise aprovechar y me lo habían recomendado, un compañero de la secundaria me lo recomendó y bueno lo empecé a leer y digo, la primera vez que lo leí no pude, no no lo terminé, llegué hasta la hasta la mitad del primer libro y me aburrí y me aburrí, bueno ahora les voy a seguir contando, acá tengo el Hobbit y tengo el Zymarillón que ahora les voy a contar de que se trata, pero decía este libro como ven ahí dice Señor de los Anillos pero miren esta muy chiquitita, muy grande como para saben que tal y más que se ponían a cantar, lo malo que tiene Tolkien es que se pone a describir mucho hay mucha descripción, se pone a escribir los paisajes, los escenarios y hay a veces dos o tres carillas de páginas que son puras descripciones entonces yo me aburrí mucho con esas descripciones con las canciones a veces las canciones eran importantes a veces no y sinceramente yo llegué a un momento que no sé me aburrí estas descripciones y lo dejé lo dejé pues varias veces hasta que dije que no que el libro no me podía ganar pero ahí está que el libro no me podía ganar y y lo retomé saltándome en las descripciones y siendo directa la acción pero en general este libro es una para mi gran saga épica fantástica que en su momento cuando se editó por primera vez fue creo un boom y bueno cuando hicieron las películas hace no mucho como que volvió a recrecer el boom y salieron más ediciones como estas con estas horas y bueno y como saben hace poco se estrenaron las tres películas de el hobbit pero vamos a hablar de la historia la historia de el señor de los anillos cuenta la historia de Frodo que un día su padre su padastro Bilbo que lo había adoptado de otra familia Frodo por lo demás es un hobbit es una especie de enano no sé si es más chico o más grande que un enano pero es de estatura baja y viven debajo de la tierra tienen sus casas debajo de la tierra y bueno tienen su pueblito lleno del hobbit o sea sinceramente esto creó un mundo fantástico donde hay un montón de criaturas incluidas los humanos pues decía Frodo de un día de repente se despierta y su padastro vivo no está aparece le dejo una carta que contenía el anillo y bueno y tengo que no sabía que ese anillo era ese anillo más poderoso de todo el reino ese anillo pertenece a Sauron que es el como vendiese como Voldemort el emperador malvado que quiere destruir a todos y él tiene un montón de anillos pero se le faltaba ese el más poderoso de todos que no sé cómo no me acuerdo ahora se le perdió y fue pasando de de mano en mano fue pasando por varias manos hasta que llegó a las manos de Bilbo que en el Hobbit cuenta cómo Bilbo Bolsón consigue el anillo y cómo el hortense el dragón y conoce los otros enanos el Cimarichón creo que cuenta cómo cómo se creó el mundo este de la Tierra Media que es como se llama la Tierra Media volviendo a la historia señores anillos por lo decir este anillo pero a poco tiempo Garnas le dice que ese anillo es peligroso y que tiene que ir a destruirlo que tiene que ir a las tierras de Mordor que fue donde ahí se creó el anillo y tirarlo ahí en el cárcel de un volcán para que se termine de destruirlo que es la única manera de destruirlo así que mientras le contar la historia creo que muy bueno no quiero explicar pero se va con sus amigos Sam Pippin y el otro no me acuerdo se van Frost teniendo el anillo y en el camino se encuentran de vuelta a Gandalf que los va ayudando por el camino también se encuentra a Aragorn que la película es interpretada por el argentino creo que es argentino Viggo Mortensen hecha de San Lorenzo y van conociendo elfos enanos y un montón de criaturas y Frodo tiene un largo camino hasta que llega a Mordor y y puede destruir el anillo no quiero contar mucho o sea los libros si ya te digo si ustedes se saltean las descripciones la acción y la trama esta muy buena pero lo malo que tiene eso ya te digo es que tiene muchas descripciones demasiadas descripciones pero mas allá de eso es un es una buena trilogía y tiene estas precuelas que el Cimarillon te digo es muy aburrido yo el Cimarillon no lo termine lo empece pero es porque la trama si es aburrida la descripción se hace mas aburrido todavia y no lo pude terminar el Hobbit no el Hobbit esta mejor osea no vi las peliculos no vi ninguna peliculas todavia ahi se ve el dragones pero pronto voy a tratar de ver tengo muchas ganas de ver las peliculas el libro si lo odiei pero las peliculas no puedo creer que hayan hecho tres peliculas eso que a mi me molesto porque no veo las peliculas porque no puedo creer que de este libro hicieron tres peliculas mira y aqui estan todos los diseños de anillos de estas hicieron tres peliculas y que la ultima ganó ganó varios oscares pero de todos estos hicieron tres libros y de estos tambien osea y y lo doblan tamaño boludo este es re chiquito y este es re grandote y sin embargo de los dos hicieron tres peliculas lo que pasa es que creo que hay una pelicula de este que es pura guerra hay dos bandos que se pelean no me acuerdo ahora pero se que hay dos bandos que se pelean y hay una pelicula que es pura guerra pura acción pura guerra pero bueno en si este libro es estos libros son muy buenos creo que la vi el otro dia en una librería que habia uno que se llamaba los hijos de turing pero no estoy seguro si pertenece a esta saga vi que tenia el mismo lomo parecido asi que quizas tambien pertenezca a otra y sea otra pelicula que despues si puedo los compro lo leo veo a ver de que que se trata pero sinceramente si le gusta las aventuras fantásticas esta es una de las mejores aventuras fantásticas que tienen de todo hay acción comedia romance hay de todo y pasa de todo y la verdad que sinceramente fue una gran historia y las peliculas estan muy buenas tambien muy bien hechas digo por algo la ultima que te digo es que gano el oscar mejor pelicula mejor direccion osea no se si esta juvenil como la acción de ahora pero fue la la una de las primeras trilogias de las trilogias fantásticas que existieron y para mi que a mi sinceridad me encanta pero yo igual no me acuerdo si lo puse algo en mud pero para mi todos los señores anillos yo le pondria 4 estrellas a todas al silmarishon le pondria 2 estrellas porque en serio yo no lo termine y quizas algun dia lo termine pero es muy aburrido asi que este 2 y este y este quizas le ponga 10 estrellas 10 estrellas ah porque no esta mal yo pienso que es una linda historia que conecta con la anterior pero tampoco igual me parecio wow tampoco la gran historia pero me parece que esta tiene de todo y esta y esta se queda un poco corto yo pienso que si pudieran haber hecho esto un poco mas largo para que tuvieran mas sentido las 3 peliculas hubia estado genial pero por eso le voy a poner 3 estrellas asi que 4 estrellas para el señor de los anillos toda la saga 3 estrellas para el hobby y 2 estrellas para el silmarishon este de paso les cuento un poco de noticias del canal el jueves va a haber grab up y el lunes que viene sumamente otra reseña de las crónicas de narnia que en estos dias lo voy a publicar en el blog porque no me acuerdo si en el blog puse la clasificación de los libros las estrellas pero bueno no importa este les voy a dejar también todos mis perfiles abajo comenten si le hicieron el señor de los anillos si les gusto el hobby si vieron las peliculas o no comenten denle like al video si pueden este y nos vemos en el proximo video chao hasta luego